Nosotros somos rebeldes. Que luchamos por la libertad de nuestra tierra. Para mí, defenderme no es suficiente. Es uno de los nuestros. Así es, llegó la hora. La verdad es que nos convendría tener otro guerrero. Pero si solo son jóvenes inexpertos. No te confíes. ¿Te unes a nuestra causa? ¡Suscríbete al canal!